El Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista de Esteli realizó una tarde cultural en el parque central de esta ciudad. En esta ocasión se presentó el arte circense con una combinación de bailes hip hop. Asimismo se realizaron dinámicas con los consentidos del hogar, los niños y las niñas. Está muy bonito. Muy bien porque es un orgullo para los otros para tener una tarde para jugar, divertirlo, pintarlo y regalarlo chimbomba. Porque nos trae muchas diversiones, muchos juegos, muchos concursos. Estas actividades son recreativas ya que las familias comparten y pasan momentos agradables en familia y en comunidad. Bueno, para mí es muy bonito y muy importante porque creo que es una actividad para los niños para que ellos aprendan cada día más y que entre todo, como madres y padres colaboremos para que los niños tengan esta actividad. Esta actividad se organizó como el objetivo de rescatar y promover nuestras costumbres y tradiciones a través del arte circense. Entonces la idea del día de hoy es poder traer algo diferente a lo que hemos estado realizando cada uno de los sábados que hemos estado haciendo tardes culturales. Entonces podrían ver que algo, ah, que diferente, no se ve como algo que es cultura, pero sí tiene que ver con cultura, expresión desde los chavales. A las que el día de hoy, bueno, están acompañando, ¿verdad? Un joven, un colectivo de jóvenes voluntarios del Boris Vega llevando, ¿verdad? Esa expresión artística diferente, algo que nunca se ha visto que tiene que ver con lo que es malabares, teatro, teatro mudo, ¿verdad? Porque no hablan los chavalos, una combinación con lo que es la danza también y llevando un mensaje positivo a las familias, de la unidad de la familia, del medio ambiente, del amor a la madre tierra. Varias temáticas que los chavalos tocan dentro de lo que es la expresión artística, en lo que es arte circense. Estas actividades fortalecen la unidad familiar, asimismo se comparte con la comunidad en un ambiente de amor, paz, tranquilidad y seguridad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.